La persona de Medellín ha venido acompañando la política pública del adulto mayor y ha observado a través de las denuncias que recibe aquí en nuestra unidad permanente de los casos que a diario se presentan con preocupación el incremento en el abandono de los adultos mayores en la ciudad de Medellín. En promedio se abandonan unos 372 adultos mayores cada año. Es una cifra escandalosa y es una realidad que como ciudad debemos de empezar a trabajar, no solamente desde la institucionalidad, sino desde la sociedad.